Estoy con este nuevo pasito que damos, que nos fortalezca para seguir más unidos que nunca. Los argentinos necesitamos soberanía alimentaria, soberanía política, soberanía social y, ¿por qué no?, integración, articulación y soberanía en querernos, en amarnos, porque nuestro país es lo mejor que tenemos. El programa ha ido creciendo y ha ido creciendo y ha ido evolucionando, no solamente creciendo, digo 800.000 huertas, pero no solamente creciendo, ha ido evolucionando. Y quien empezó a producir alimentos para el autoconsumo, para su consumo familiar, en algún momento empezó a tener capacidades para producir un poco más y en algún momento empezaron a organizarse desde la política del Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo del Ministerio nuestro del desarrollo de las ferias y esto implica ir avanzando en procesos comerciales que integran claramente a toda la sociedad. Básicamente se trata de, yo diría, probablemente el programa más claro que hay en términos de equidad, de inclusión social. Fíjense, 200.000 huertas familiares en el 2003, ahora llegamos a 800.000 y esperamos llegar el año que viene a un millón. Un millón de huertas, si vos lo multiplicás por un medio de familia, ¿a cuántas personas se está llegando? Más de 20.000 promotores voluntarios, semillas criollas, 2.500 semillas argentinas. Cuando empezamos no teníamos ni 500, hoy ya podemos hablar de 2.500. Y yo digo también tenemos la super semilla que la constituye la misma Argentina porque estamos llegando a otros países de Latinoamérica. Es un programa que ha tenido ya una expansión en la patria grande. Así que realmente muy contentos por este logro. Quizás a algunos medios no les interese, ¿viste? Les interese más decir qué bueno que son los fondos buitres, por ejemplo, cuando realmente lo que están haciendo es querer romper, ¿no es cierto?, las autonomías de los países, porque esto es un poco así. Y nosotros desde ProHuerta podemos hablar de una soberanía alimentaria, podemos hablar de un tejido social, ¿no? Lograr el acceso en la comunicación, en la información, que todas las herramientas de formación para huertas familiares, para huertas orgánicas, esté pensado para un colectivo de la diversidad, que cualquier persona más allá de su condición pueda llevar adelante, interpretar, leer, estudiar, aprender, practicar, ¿no? El ejercicio de tener su propia huerta creo que es fantástico. A partir de que hay herramientas de que todas las personas puedan interpretar los conceptos, las ideas, las nociones, los proyectos, creo que se abre una nueva dimensión para un sector que ha estado invisibilizado, ¿no? Y que afortunadamente estas décadas vienen dándole gran visibilidad y sobre todo cumpliendo con esto de sentirse y ser ciudadanos de derecho. ¡Gracias!